Este tren entró en servicio en 1963 y pertenece al ferrocarril nacional de Mauritania, transportando cerca de 16,6 millones de toneladas por año. Según algunas fuentes, tiene una longitud de 2,5 kilómetros y según otras, alcanza los 3 kilómetros. Curiosamente, el ferrocarril nacional de Mauritania es la única línea férrea del país. Este tren, que cubre un recorrido de 703 kilómetros desde la costa oeste de Mauritania hasta el corazón del desierto, es el único tren que hay en todo el país y uno de los más pesados. Consta de entre 3 y 4 locomotoras diésel y eléctricas de 3.300 caballos de potencia y de entre 200 y 210 vagones que pueden llegar a transportar hasta 84 toneladas de mineral de hierro cada uno, según los datos de la Sociedad Nacional de Industria y Minería de Mauritania. El gigante ferroviario de hierro también se caracteriza por haber sido el protagonista central de varios fenómenos sociales. El primero y más conocido, el conflicto del Sáhara, que llegó a cerrar el túnel de Chón por la toma del territorio por parte del frente pulisario. Por eso, una sección de 5 kilómetros de la línea de ferrocarril terminó desviada hacia otras zonas del Sáhara Occidental. El tren de hierro se ve habitualmente abordado por locales y aventureros para cruzar Mauritania. Fácil, barato y seguro, con una velocidad que no supera los 60 kilómetros hora, reduce considerablemente las opciones de quedarse atascado en la fina arena que a veces cubre las carreteras que atraviesan el desierto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.